Y un galán me rompió anoche y se lo dije a mi abuela y estaba comiendo sopas, me tiró con la cazuela, vaya una abuela que tengo yo, comiendo sopas me escalabró, me escalabró, me escalabró, vaya una abuela que tengo yo. Y anoche bailé una jota, se enfadó mucho mi abuela, yo no bailaría la jota si no fuera tan bolera, vaya una abuela que tengo yo, comiendo sopas me escalabró, me escalabró, me escalabró, vaya una abuela que tengo yo. Y una jota cante anoche y un galán me la escuchó, y una jotita bolera no la vuelvo a cantar yo, vaya una abuela que tengo yo, comiendo sopas me escalabró, me escalabró, me escalabró, vaya una abuela que tengo yo. Mi abuela la regañona nos hace andar de corona, cuando mi abuela regaña y en casa todos se callan, vaya una abuela que tengo yo, comiendo sopas me escalabró, me escalabró, me escalabró, vaya una abuela que tengo yo.